Bien amigos, pues vamos con este vídeo que me habéis pasado y me habéis insistido sobre los terremotos más fuertes registrados en Chile. A ver, esto debe acojonarse. Que se te mueva toda la casa. Uf, qué sensación de pánico. A ver, a mí suelo descansar el ruido se me pone los pelos de punta. Qué porro asustado, claro. A ver, estoy viendo. No sé si es porque las primeras imágenes son así, pero la gente la veo tranquila de momento. Como si estuviera acostumbrada. La sensación que me da de momento. No sé esto cómo puede acabar de catastrófico, que me imagino que mucho, pero... De momento noto cierta tranquilidad. Claro que yo nunca he vivido un terremoto. Entonces, si hubiera alguno alguna vez, por pequeño que fuera, seguro que me acojonaría. Iría con el culo apretado, pero seguro. Esto se supone que es una tienda. Es que es acojonante. Ah, claro, si estás por ahí y eso está abierto, te puede caer algo encima. No, de verdad, no podría de pensarlo. Me acojono. ¿Veis? Dentro del caos noto cierta tranquilidad. Claro, yo estoy flipando porque están tranquilos. Aquí en España nos da algo, eh. A mí, por lo menos, me da algo. A poco que tiemble. Aquí ya, claro, ya hay más preocupación. Esto parece más intenso. Pues otra cosa ya. ¡Un corte, no un corte, se está malo! ¡No un corte, no un corte! ¡No un corte! Un corte, no se está malo ya. Gracias por ver el video. Yo no sé si me quedaría en la casa, con esos temblores. Bueno, no me quedaría, de hecho. No he visto nada ahí. ¿Cómo se escuchan los platos rompiéndose? Y encima que te pase por la noche. Que se queda todo a oscura, ¿sabes? ¡Vamos! 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 Oh, coático, güera. Vale, mira, esto ya Esto ya Sí que acojona bastante Que se mueva así un edificio De verdad, sigo flipando con la tranquilidad O sea, dentro de lo que cabe De lo mal que lo están pasando, de los nervios La tranquilidad con la que están La gente que sale en los nervios O sea, dentro de lo malo Estarán nerviosos quizás Pero yo no aprecio que entren en pánico Y yo creo que entraría en pánico Incluso ya que él se pone nervioso Sale otra persona con una voz tranquilizadora Dijéndole tranquilo, tranquilo No, 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 no Unos son por la noche y poco se puede ver No, 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 no No, 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 no Aquí ya se nota, eh La frase que he escuchado Es que no es como lo tiene la voz ¡Oh! ¡Con ese mar! ¡Está guapo en la frígida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé si está bien pensado lo de ir a una barra o si es mejor salir corriendo de un edificio a un sitio donde no te pueda caer nada Ahora hay que verse la situación ¡Uf! ¡Qué susto, eh! ¡Uy, la cagó! ¡La cagó esto! ¡Tenido, la cagó! ¡Tenido, la cagó! ¡Ya, tranquila, chiquilla! Tranquila, 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 tranquila ¡Va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar! ¡Va a pasar! De verdad, es increíble como mantienen la calma para apoyarse En serio Es que admirar A destacar de esto La manera En lo bien que Llevan los chilenos El tema de los terremotos De mantener la calma Lo he dicho unas cuantas veces en el vídeo Pero es que me sorprende Una barbaridad Ya os lo digo Que yo estaría con el culo apretado Y no sabría qué hacer Me pondría muy nervioso Nunca he vivido algo así Y no sabría cómo reaccionaría Puedo pensar Imaginármelo Pero Hay que verse En el momento Bien, gente Si os gusta este tipo de contenido Ya sabéis Una suscripción Que me apoyaría muchísimo Un besazo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao!